Y arriba Michoacán y sus tradiciones Es la que sí suena, la monarca de Morelia La monarca de Morelia La monarca de Morelia Y vengase a bailar los alajeños Mi gente, la meseta es pura y fecha La monarca de Morelia La monarca de Morelia La monarca de Morelia La monarca de Morelia La monarca de Morelia